Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos Su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Cántalo Desesperanzas Y nuevas desesperanzas Y nuevas desanimación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos Anunciaremos al mundo Aleluya 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 Eres el único Cuantu Enutta ... Encuentro Voz Él Despear, por siempre lo uniremos, nuestro Dios. Despear, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios despegar. Tú eres el único, tu madre como tú, tu luz entre mi piel, tú eres real, la creación te adora, tu clama que eres Dios, tu gloria permanecerá, tú eres real, tú eres real. Nuestro Dios despear, por siempre lo uniremos, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios, fiel y verdadero, grande y poderoso, nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear, nadie como nuestro Dios despear. Aleluya, tú eres mi Gloria